Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux Hoy estamos comenzando una nueva serie de video tutoriales para aprender a desarrollar en web con las tecnologías que nos ofrece HTML5 Pero que es HTML5? Bueno, HTML5 es una colección de características, tecnologías y APIs que traen todo el poder de una aplicación de escritorio directamente a la web HTML5 incluye la quinta revisión de HTML así como CSS3 y distintas APIs de Javascript para el manejo de eventos y también para el manejo de contenido multimedia Todo esto permite crear complejas aplicaciones y sitios web que son rápidos, seguros, que son responsivos, interactivos y con características que permiten llevar la experiencia de un usuario en la web a otro nivel A lo largo de todos estos tutoriales estaremos aprendiendo a modelar lo básico de una página web Estaremos aprendiendo a utilizar CSS3 y revisaremos algunas de las APIs ofrecidas por HTML5 tales como drag and drop, geolocalización, etc. En el siguiente video veremos las ventajas y desventajas además de que necesitas para empezar a desarrollar con HTML5 Mi nombre es Daniel Rodríguez y este es El Guapo Linux Hasta la próxima